Gracias por ver el video. Si la universidad me pagó a mí, el tiempo hasta que yo me jubilé era de 85 por trabajar en esto, y yo creo que esta investigación es importante para Puerto Rico, ¿por qué yo tengo que negarla de eso a Puerto Rico si yo lo tengo de sobra? ¿Por qué no me hace falta si lo estoy haciendo, verdad? ¿Cómo entonces yo puedo enfrentarme a mí misma con este bagaje que yo he recogido de boca de los sencillos, pero los que realmente trabajan la tierra y trabajan el país allá en lo último, de abajo de la esfera? Y decir, bueno, yo lo sé, pero como nosotros no lo quieren, vamos a dejar que se fastidie. No me sale eso de adentro, chica. No me sale. Y no ahora, no solamente es porque le tenga mucha admiración a Nieves que le tengo, y a Pedro que se la tengo, y no lo puedo negar y no lo quiero negar, pero veo la necesidad de mi país. Y veo que tiene los recursos para levantarse, y no hay manera de que quiera ponerse de pie. Eso no lo entiendo. Como ser humano yo no entiendo eso. Entonces hay muchas banderas, muchos gritos, muchas cosas, muchas cosas, muchas piedras en el caldero, pero no hay acción. Yo quiero que tú me llenes una oración. Te voy a dar una oración con un blanco para que tú me la completes. Sin mí, este proyecto sigue siendo tan importante como lo es porque lo es por sí mismo. No, pero no entendiste la pregunta. La pregunta es, sin mí, es decir, sin Elsa, este proyecto no, o sí, o qué, o lo que sea. Tú me llenas lo demás. Yo creo que en este momento ya yo no soy necesaria, porque está Néstor que lo va a seguir haciendo. Sin mí. Sí, pero es que yo me refiero a una mirada hacia atrás. Es decir, no estamos mirando al futuro, sino mirando hacia atrás. Es decir, cuando tú miras hacia atrás y tú piensas en ese proyecto, y tú te miras dentro de ese proyecto, esa es la pregunta que yo estoy haciendo. Sin Elsa Escabí, este proyecto, ¿qué? Se hubiera quedado en todas esas cosas que prometen los partidos políticos y después no cumplen. Sí, porque lo que yo veo ahora que te escucho, ¿verdad? Y lo voy a decir así, es que tu compromiso, más que con Pedro y tu hermano y Nieves, es con el país. Entonces, exacto, entonces, qué bueno, qué bueno. Puerto Rico es rico, yo creo que Puerto Rico es un país que tiene necesidad de caminar a los demás a ayudarlos. Puerto Rico puede, pero tiene sus miras puestas en las cosas que no son. Entonces, no podemos unir nuestras poquitas fuerzas y hacer esto que somos, lo que te decía ya en el papel albina, ¿no? Pues eso. Porque entonces, ¿para ti el folclore es qué? Para ti, a partir de lo que tú me estás diciendo, yo puedo esbozar en mi cabeza que tú tienes una definición sobre el folclore y sobre esos materiales. ¿Cómo tú definirías a partir de lo que tú me estás diciendo el folclore? Pues yo te diría que es la respuesta de un pueblo sencillo a su propia idiosincrasia y a su manifestarse como es. Te voy a hacer una última pregunta. Después de tú haber dedicado tanto tiempo a trabajar con estos materiales, ¿hay algo que tú hubieras querido hacer que, cuando miras hacia atrás, que no hiciste en relación a esa investigación? Mira a ver si piensas. Déjame pensar. No, 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 no. No, 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 no. Es que yo debía haber hecho, ¿qué no hice? Te hago otra. ¿Y qué te falta por hacer? Verlo publicado. Verlo publicado. Verlo publicado porque sé que entonces ese amor que allí se revela se va a difundir. Y tengo la esperanza de que penetre para que nos transforme. Eso es lo que yo no lo voy a ver. Eso es lo único que yo pido que suceda. Bueno, a lo mejor lo puedes ver. Bueno, a lo mejor lo puedes ver. Es decir, que Elsa se merece la condecoración más grande que de este país. Hemos tenido aquí una tarde encantadora. Hemos estado dos horas. Dos horas aquí en casa de Elsa y de Rubén. Hemos tenido una conversación importante porque tenemos la oportunidad de mostrar, no solamente a Puerto Rico, sino a Hispanoamérica, la presencia de una mujer que ha dedicado toda su vida, no solamente al estudio y a la investigación, sino a la preservación de unos materiales que son nuestro patrimonio y que la mayor parte de los puertorriqueños y las puertorriqueñas no conocemos. Pero esos materiales han estado en unas manos tan cuidadosas, en unas manos tan honradas y tan leales, que todos esperamos ver esos materiales y ver el producto de ese fervor. Con tanto orgullo, con tanto orgullo, me siento yo en esta casa hoy, de haber podido escuchar de boca de Elsa ese proceso de acercarse a esos materiales, de conocer esos materiales, de conservarlos, de conservarlos, de transcribirlos, de guardarlos, pero además de interpretarlos. Y cuando hablo de interpretar, no me refiero a qué significaban esos materiales, sino mucho más aún para nosotros, los de las generaciones siguientes, qué significan esos materiales para nosotros como puertorriqueños y puertorriqueñas. Porque en el tiempo en el que vivimos nosotros hoy, el patrimonio cultural se da por sentado y parecería que está, no sé, limitado, ¿verdad? A una parcela. Y Elsa en su juventud tuvo la experiencia de conocer de primera mano unas muestras diversas sobre el folclor del que hablaremos y escribiremos en la revista. La vida de esta mujer ha estado entregada a la conservación de esos materiales. Yo creo que no podemos agradecer lo suficiente la lealtad, el compromiso y el ejemplo que es para nosotros la vida de Elsa Escabí. Finalmente, yo quiero agregar que tenemos que dar las gracias, tenemos que dar las gracias por haber tenido esta oportunidad de estar en esta casa, de conversar ampliamente con Elsa, con la colaboración de Rubén, que nos ha ayudado también a sacarle las palabras a Elsa. Me gustaría cerrar esto con una afirmación de Elsa que creo que resume bien la explicación que ella da de por qué ella ha trabajado tan arduamente con estos materiales y por qué los ha guardado tan celosamente. Dice, en otras palabras, abrigo la esperanza que este monstruo que es este trabajo sirva de clarín para abrirnos los ojos a lo evidente y de motivación a los esforzados para hacer la decisión de traducir nuestros verdaderos rasgos culturales en faena de amor desinteresado, enamorado e infatigable. Que este descubrirnos tal cual somos nos dirija a elaborar un país auténtico, aguerrido, trabajador y satisfecho al caer la tarde y despertar contemplando de frente cara a cara al creador. Parece que esto resume bien, además, la labor que ha hecho Elsa. Elsa ha puesto en unas palabras hermosas lo que ella ha hecho toda la vida con este material. Así es que yo creo que a nombre de Puerto Rico realmente tenemos que dar las gracias por la persona de Elsa, por su trabajo y por su compromiso. Gracias por ver el video.